muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con cristales vamos a ver si terminamos ya esta región la de tulira y vamos a vamos a la mansión ahí está y vamos a bueno lo siento riza pero la mayoría está de acuerdo ralus era la nueva matriarca pero no pueden parecen llegamos justo a tiempo maestro wilhelm y compañía que hacen aquí podemos probar que abro e irva son culpables de confabular contra la familia oroid y fueron directamente responsable de la muerte de gladys así supongo que tiene alguna prueba si el testamento de gladys que permítanme ver eso sin duda parece ser la firma de gladys en cuanto a lo que dice esta parte es texto estándar jurídico así aquí está es mi mayor deseo que la familia ahora continúe usando su riqueza para el bien común parece que donó la mayoría parte de su fortuna para financiar proyectos de renovación en toda la ciudad suena como algo que diría mamá el resto se dividirían partes iguales entre los miembros de la familia y que raro no hay mención de ralus en ninguna parte esto es porque lo que eres una impostora un fraude una mentira quien eres en realidad quien soy quien soy soy ralus la primera del lenaje oroid soy quien llevó a esta familia a la grandeza no es ni la mitad de mujer que fue mi madre y no tendrás a esta familia todos ustedes son unos tontos habría sido mejor abandonarlos a su suerte una pelea o algo no una pelea y ganó de final de región no quiero que el telegi a dos no funcionan recuperar enemigada por la fuerza venderás conmigo niña no riza debemos encontrarla christopher tiene razón buscamos la herocidad eh what hay de los maestros wilhelm eh donde narizet va a estar hay una imagen en el altar si una imagen de gladi se ve agradable lo siento vale no se donde debo ir no se si al museo hacia el desfile y donde es el desfile loco donde es el desfile tío hay aquí hay un cofre no había visto yo a ver si viene a ver si viene la rana pronto vale no se donde va a ser el desfile tío voy a preguntar por abajo no tengo ni idea tiene que ser por aquí no ha bastado muy distinto últimamente le he dicho varias veces de volver al cinder nadie me quiere aquí ahí están en pleno desfile este será el lugar perfecto para mostrar mi poder suéltame silencio gusanito estoy a punto de usarte como ejemplo debemos apresurarnos hay que detenerla espera se ve peligroso seguro que hiciste todo lo que tenías que hacer no podrás completar ninguna misión secundaria pendiente vale estoy lista no pasa nada estoy lista no voy a completar el juego al cien por cien voy a la historia principal vale el tema de completista lo suelo enfocar a playstation que es donde tengo los gs y demás que es donde tengo los gs digo donde tengo los platinos ustedes otra vez dejen de entrometerse christopher ayúdame ya voy riza cometiste un grave error railus ahora te verás con nosotros vale tengo que pelear no y sin guardar otra vez soy tonto tío soy girulo vale ayuda tío bua el christopher está frito silencio vale vamos a ver habilidades explosión de fuego creo yo que le puede hacer daño perfecto a ver puedo analizar pero es que si no me van a matar a christopher voy a voy a restaurar voy a restaurar voy a restaurar venga a christopher vale ya no puede what le está donando la vida seguramente eso fue lo que le hizo a gladys hay que detenerla ahora verás lo que es el verdadero poder hay que darse prisa entonces tío hay que darse prisa hay que darse prisa vamos a invocar un cristal por si acaso a ver que pasaría vale es una bestia vamos a analizarla soporte analizar es que debería de analizar también a la otra tío vale mil yo creo que le puedo lo puedo reventar yo creo que puedo reventarlo bien explosión de fuego todo lo que pueda ahí vale ehhh ofensiva puedo utilizar si todo explosivo si le quito 300 en total está bastante bien bueno he llegado no he llegado pero bueno me vale todos envenenados tío todos envenenados tengo que analizar ahora tengo que analizar esta forma que yo imagino que tendrá menos menos vida analizamos tiene que tener menos vida eh 1300 o por ahí no? 1200 perfecto vale da mucho juego tío el juego nunca mejor dicho porque si realmente a esta la cogeríamos con el K y la lleváramos al lado izquierdo y la lleváramos y la lleváramos a tiempos antes tendrían todavía menos vida pero bueno vamos a darle ya caña vamos a terminar con ella que tiene que morirse antes del próximo turno tiene que morirse ya antes del próximo turno se tiene que morir ¿esto que es? ¿esto que es? reduce la velocidad del objetivo durante 3 turnos y voy a reducir la velocidad para que se muera ya pues no vale 88 le queda 189 trampa plumifra le voy a atacar le voy a atacar a melee porque ya debería de morir vale también era débil a veneno voy a atacar a melee también 147 tío 147 explosión vamos a intentarlo no lo va a matar pero tiene veneno y fuego sí señor sí señor subimos al nivel 18 bueno, bastantes niveles hemos subido Christopher chorro de presión vale, que será tipo agua otro trofeito derrota a Ranlus la vencimos hay que llevar la risa de vuelta a la mansión está bastante está bastante interesante el tema del combate el tema del combate me está sorprendido bastante bueno, eso fue una locura total y sé que te gustaban las aventuras es posible tener demasiado es posible tener demasiado de algo bueno les agradezco por desenmascarar a Ranlus y también a los gemelos irán a la cárcel por sus crímenes la familia Oroid les debe mucho más que una fortuna hay algo que pueda darles como recompensa lo que sea no me regaría una cita cuando todo eso termine claro no puedes estar hablando en serio yo no solo soy el con extranjero pero creo que tal vez tú te lo ganaste que interesante puede haber atracción incluso entre especies diferentes no nos debes nada risa solo hicimos lo que nos pareció que era lo correcto bueno os queda un asunto con el que me gustaría que me ayudaran en su testamento mamá dijo que quería el dinero que era de las familias fuera destinada a renovar la ciudad eres una cronomaga y puedes ver el resultado de esas cosas ¿dónde crees que sería más necesaria una renovación? no sabría por donde empezar ni siquiera he vivido aquí por favor me vendría bien tu ayuda anda Crisvela ayúdala bueno ahora volvemos a hacer elecciones tío es que habría que guardar antes para conseguir 100% de juego para hacer todas las opciones ¿por qué no usas el dinero para renovar el museo? tiene sentido es parte del legado de mi madre Lucio podría volver a ser el curador si en ese momento el museo está relacionado con Raleo y sus maquinaciones pero estoy seguro que podría volver a convertirlo en algo positivo para la ciudad sabio consejo Crisvel gracias Crisvel no se habría ocurrido una idea mejor no te da elegir no me da elegir porque no termino varias misiones pero el dinero se podría haber donado en varias cosas bueno manos a la obra quiero agradecerle una vez más que estoy en sosa de volver a verlo cuando su viaje termine lo mismo digo supongo que esa es nuestra señal para despedirnos ¿y ahora qué hacemos? debemos seguir con nuestra misión la próxima catedral de Vesta en la ciudad de Cinder han pasado varios siglos desde la última vez que visite ese continente tengo curiosidad por ver los cambios puede dar ayuda señor K pero seguro que no quiere venir con nosotros Crisvel no lo trata de ese señor es raro claro pero decirle K no tiene nada de raro seguramente me parece lo suficientemente extraño como para merecer mi vertición continua oye oye K aquí le dices extraño mi disculpa tal vez mi lección mi lección de palabra no fuera adecuada para expresarme claramente en teoría cualquiera es capaz de efectuar cambios en el mundo sin embargo la mayoría de las personas parece vivir sin hacerlo nunca descubrí que ustedes son diferentes si bien a veces dudan entran en acción y esas acciones provocan cambios reales en el mundo supongo que gracias en resumen si los acompañaré supongo que eso es todo vamos a cinder equipo a la vez Paulina puedas ayudarnos a llevar a nuestro destino hablaremos con ella let's go let's go vamos a mejorar un arma que ahora que hemos matado a ahora que hemos matado a a Raelus tengo que tener algo de dinerito tengo que tener algo de dinerito cronosintesis vale tengo 11.000 mejoro ya la de y voy a mirar el equipo a ver si no hay nada aquí tío solo tengo un llavero solo tengo un llavero solo tengo una mejora de arma vale no tengo nada vale venimos para abajo vamos a hablar con Paulina va ahí está y Buki ¿qué pasa? ¿dónde se ha quedado Buki? ¿dónde se ha quedado Buki? ¿dónde se ha quedado Buki? por un largo tiempo asegurarse de haber dejado asuntos pendientes partamos hay mis pequeñines regresaron de Neva Turira ¿cómo le fue? mira que fue un horror ay caramba supongo que ni siquiera vale la pena preguntar qué ropa usaban todos y sigue para mis pequeños aventureros necesitamos llegar a un lugar llamado Cinder ¿puede llevarnos? me temo que no lo siento tanto pero a diferencia de su amigo nuevo no puedo deambular por el mundo como me plazca un momento eso no es... no espere eso sí es acertado continúa por favor gracias cariño me temo que esto es lo más lejos que puedo llegar no tenemos otra manera de llegar allí ay querida no digas eso me rompes el corazón supongo que podría hacer una pequeñísima excepción ¿podrías? era un problema mis aventureros minúsculos pero solo hasta las rodillas del reino ni más ni menos de acuerdo partimos hacia Cinder nos va a llevar y ahora en lo... ah, aquí está ahora hablamos con todos y descansamos, ¿no? hola Crisbell hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? ¿a qué te refieres? claro que lo hicimos rescatamos el reino de la garra de esa ave hicimos los héroes una vez más tiene razón hicimos lo que pudimos maestro, ¿sucede algo? no soy de ánimo ahora disculpa vale vamos a preguntar lo de Wilhelm las emociones las emociones son demasiado complejas para mi gusto amigos, familia, hogar estos conceptos temporales que crearon los humanos así como pasa el tiempo también pasa estos conceptos lo que alguna vez tuvo importancia para alguien lo perderán con el transcurso del tiempo el afrenarse a este concepto a esos recuerdos no es lo que nos motiva si lo quieres ver de ese modo jamás entenderé a los humanos vale, vámonos vamos a descansar ¿sabes que le sucede a Wilhelm? no estoy seguro pero sospecho que está afligido ¿afligido? creo que era muy cercano a Gladys la matriarca que falleció es cierto horrible lo que le hizo a Rallus supongo que sí pero me cuesta culpar a Rallus creo que mucha persona aprovecharía la oportunidad de tener una vida diferente sin importar el costo hizo tantas cosas horribles desde nuestra perspectiva sí pero desde la de ella dudo que su situación haya sido tan definida como blanco y negro imagina que pretende ser alguien que no eres durante años imagina lo difícil que sería tiene que haber sucedido algo que le empujara a actuar con tanta desesperación eso no es excusa no, supongo que no lo es pero ella no era la única falta el verdadero viñano fue el hijo de Gladys que traicionó a la familia quienquiera que haya sido es probable que eso afecte más a Wilhelm todos esos niños solían ser estudiantes ah, así es ¿por qué no duermos un poco? venga vamos a descansar nos regenerará todos los pb todos los pm y todo buenos días estamos listos para la partida de Cinder yo sí no tengo los fogos de cristal el más grande del mundo lo tiene supe que la cerraron hace pronto sí, porque lo he oído Cinder está emplazada dentro de un volcán activo si bien la mayoría de la cultura evita edificar en tales sitios pues el entorno es mortal los cinderianos han hecho un modo de vida de eso espera ¿qué? ¿no es súper peligroso? claro que lo es bueno al menos para las que te han hecho piedra y hueso tendremos tiempo de sobra para debatir sobre los asuntos cuando lleguemos y vamos a Cinder cariños esto es lo más lejos que llegaré ¿qué haces por la ayuda señorita Paulina? no hay problema, dulzura así se me disculpa me espera una siesta muy bien Hacienda será la ciudad debe estar al norte entonces dirijámonos al norte jóvenes magos let's go voy a mirar el menú what? ¿he descansado y no me ha dado nada? qué falso tío, qué falso no entiendo cómo descanso algunas veces y me dan vida otras veces no descanso esta es la ciudad es un volcán, imagino que sí y aquí están estas dos pueblo de Cinder ¿y están esas dos? ¿y vamos a entrar tan panchos? esto es increíble estamos dentro de un volcán si ves la mayoría de la cultura en lugares como este debido al alto riesgo de muerte horrible los cinderianos lo han hecho propio la lava no solo alimenta a la gran fragua también sirve para la industria del vídeo y otras artesanías ¿le gustaría saber más? no hay como esa roca roja gigante que está ahí ¿hablas en serio? estás en una ciudad dentro de un volcán y te quedas embobado en una roca un poco más grande de lo normal ¿qué sucede contigo? es una roca muy muy grande y tiene una una gasita diminuta encima tiene que ser algo importante tan solo intenta disfrutar de la vista en silencio ¿quieres? vale toma se agregó linterna de lava a tu bolsa un momento ¿qué? ¿qué es esta cosa? Fira no corras así disculpa momentito solo está emocionada por el festival de la linterna ¿el festival de la linterna? son viajeros claro es una tradición antiguo una vez al año ponemos una linterna de recuerdo de quienes amamos y perdimos luego los soltamos para que eleven sus armas hacia las nubes así hay fira debiste haber esperado el discurso de la casa del primer ciudadano vamos debemos buscar otra eres tan cabeza hueca ¿siempre hay tantas? sí no ha sido un buen año hubo muchísimos enfermos de pulmón vítreo en fin debemos partir adiós adiós señor vale ¿dónde voy? están ahí esas dos tío una parte del pueblo no está en su mejor momento soy yo o un montón de goblin está enfermo son ellas no puede ser mira son ellas dos claro tío ¿qué hacen ahí? están curando a gente para utilizarla ¿no? esta medicina te va a sentir mejor lo prometo debes confiar en mí ¿sí? confío en usted dos princesa inhala con fuerza muchísimas gracias princesa ¿qué sería de mí sin usted? ayudamos a tiempo pero casi no llegamos el pulmón vítreo está por doquier si ese bastardo hubiera cerrado la fragua antes no estaría corriendo deberíamos calma te hermana no te equivocas pero la fragua está cerrada y esto sigue ocurriendo esta zona ni siquiera vio la parte peor aun así no hay excusa para dejar morir a nuestra gente debemos seguir para tratar de salvar a tantos como podamos estas dos se van a unir a nosotros estas dos se van a unir a nosotros al final me da a mí que sí la hermana volcana ayudando a la gente esto es una sorpresa y no me gusta la sorpresa ¿debemos seguirlas? detesto una alta concentración de energía al oeste de aquí entonces vamos en marcha guardamos el progreso nivel 18 me parece que tengo pocos niveles ¿eh? os lo digo ya bueno no sin tesis vamos a ver si hubiera dinero ¿no? vale no no nos han dado ningún tipo de dinero ahora mismo podríamos subir por ahí pero lo mismo nos dicen que no ¿no? sí sí vale creo que aquí podría insertar algo vale pasó mucho tiempo desde la última vez que se me permitió a forjar me pregunto ¿cuándo? ¿cuándo me lo permitirán de nuevo? eh voy a saltar no hay aquí como un sistema raro bueno voy atrás voy a ir por aquí no recomiendo ir más allá solo encontrar un antiguo palacio hace tiempo que no hay movimiento allí un antiguo palacio que no ha dicho una catedral alto ahí está restringido el paso hasta el primer ciudadano indique al contrario vale tiene que ser entonces por el otro lado vamos a ver el otro lado ese niño ese niño tío y luego se muere loco se va a morir yo estaría muerto si no fuera por la homicidia de las princesas se va a morir en el futuro tío tiene que ser por aquí tío no hay otro lugar parece que ocurre algo más adelante deberíamos acercarnos hay algo no lo sé tiene que ser la puerta ahí arriba ¿vale? no entiendo nada tío WTF vamos a tener que preguntarle a la gente tío o es aquí arriba vale parece estar cerrada desde el interior hay algo aquí que no me está cuadrando tío hay algo aquí que no me está cuadrando loco tiene que ser aquí tío claro tiene que ser ahí dentro tío hoy en el día del festival de la linterna honramos a los muertos aquí con las rocas minerales como testigos silenciosos soltamos las armas de quienes ya no están se levan nuestros recuerdos más preciados nuestras peleras silenciosas a un viaje de paz les dije que era una roca importante el pulmón vitro nos ha quitado algo a todos y a muchos les ha quitado todo si bien actúe tan rápido como fue posible con el cierre de la frangua hay muchos aquí que están afligidos acompañamos a todos aquellos que se han perdido seres queridos que su recuerdo sea honrado en este día pueden soltar la linterna y nos soltamos la nuestra si no fue un buen discurso le daría un 6 yo escribí ese discurso se merece un nuestro como mínimo nos conocimos en Santa Clarita ¿no? a la que me recuerde soy Felina esposa de Azufra el primer ciudadano bueno es un placer conocerte de nuevo quiero decir soy Christopher un placer señor Christopher y compañía si mal no recuerdo tiene cierta conexión con el comercio de rubis en Santa Clarita ¿cierto? tendrás un momento para que que es un primer ciudadano el presidente ¿no? los ciudadanos de cine nombraron a la ciudad de Azufra a mi esposo el término de revolución él lo guió hacia la victoria y lo liberó de lo que me decían vale ¿esto es parte del evento? no recuerdo que haya ocurrido en años anteriores no ¿eh? ¿de dónde salió esa linterna más grande? esto es una misión de energía fuera de lo común en esta linterna los límites son muy superiores a lo esperado ya entendí parece estar cargada de explosivos acusaría mantener una estancia segura todas estas personas van a morir no debe de haber algo que pueda hacer debe de haber a... ¿qué? ¿qué pasó? se la lleva al otro tiempo ¿no? se detuvo todo excepto yo no sé qué pasó o cuánto dura pero quizás me dé tiempo suficiente para desastrear la bomba has de retroceder la bomba hostia jodería el pasado jodería el futuro voy a hacer avanzar la bomba tío no ¿qué fue lo que hice? imagino que no estaría la gente ¿no? no no sé, no sé la voy a liar ¿qué fue lo que hice? 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 pensaba que si hago retroceder la bomba no estamos allí ¿cómo? vaya paranoia tío me encantan algunas explicaciones del juego algunas explicaciones del juego son chapo parece que ocurre algo ahí delante nada, vamos a darle para adelante que esto ya es lo mismo de siempre hacemos retroceder la bomba y ya está todo para adelante y si podemos omitir, omitimos manda narices tío, me acabo de quedar flipado me acabo de quedar flipado me acabo de quedar flipado bro fue buen discurso, todo eso ya es lo repetido que hemos hecho antes ¿vale? le van a dejar la bomba ahora y le vamos a dar a atrasar a atrasar vale ahora es el momento, ahora vamos a atras ¿qué pasó? se detuvo todo a retroceder la bomba se agregó mecha suelta a tu bolsa pero que demonios al parecer crevel se activó la bomba de la plaza sin embargo se te han detonado bombas adicionales de la cercanía el humo extraño hace que me arda los ojos y apenas pueda respirar tenemos que salir de aquí este gas es rico en partículas de cristal atomizado y señalan cantidades insuficientes podría tener efectos peligrosos con ciertos órganos estoy mareado, creo que inhalé algo de gas bueno mucho gas, aguanta tratar de no respirar dentro de lo posible al menos vale, tiene que haber ahora bronca ¿no? pelea o algo ¿no? la plaza está bajo ataque debemos llevar a christopher a un lugar seguro ¿qué? ¿qué eran esas cosas? goblin feroce ciudadanos respetuosos de la ley de pronto de pronto involucionan y se convierten en bestias salvajes no sabemos que lo produce habrá que pelear o algo ¿no? ¿o que hacemos tío? señora señor, señora debemos retirarnos de este lugar guardianes escorten a Fenia a un lugar seguro sí señor me quedaré aquí coordinaré la retirada mi lugar es el campo de batalla no en lo alto de la torre del marfil apresures el zopencos sáquenme de aquí detecto terreno alto hacia el oeste sugiero dirigirnos allí a toda prisa rápido lleven a christopher allá arriba y lejos de este gas y nosotros nos quedaremos peleando ¿no? me imagino ¿no? ¿o no? ¿qué va? oh no me siento muy bien christopher ¿estás bien? no, me arde el pecho y estoy mareado yo, christopher es mi mejor personaje como se muera no puedo ¿eh? tenemos que buscar ayuda ahí está mi ayuda oh, qué guapo, qué personaje más guapo tío chicos aquí podemos ayudar a su amigo asumo que por lo menos es amigo tuyo quizás solo un conocido o un colega como veas, veo que no quiere que muera por aquí creo que no tenemos acción rápido, entren en esa casa cierren la puerta que no entre el humo puede recostar a su amigo aquí ¿qué podemos hacer? ¿qué le pasa? hay mucho que se puede hacer es probable que sufra el pulmón vitrio y menos que haya estado así antes que llegara aquí lo que sería extraño supongo que no importa dado que no tenemos una cura pero esto podría ser de ayuda claro, veo medicina para las dos de tu me siento un poquito mejor si, es por un mitrio digo, es malo pero también significa que es una medicina correcta es medicina tradicional no me da debería ayudarte con las dos por un tiempo al menos hasta que deje de hacerlo por ahora intenta descansar un poco muchísimas gracias a ambos soy Chris Belly este es mi amigo Christopher esos son Wilhelm y Ka la fichada es de Zaru no me deje engañar aparenta ser rudo pero en el fondo es un buen sujeto ¿qué pasa con Christopher? si cura para un bubón vitrio ¿no? antes vivimos vimos que alguien tomaba algo en el mercado Chris Belly puede llevarlo a antes y ya está las princesas tienen algo que ayuda pero escasea además jamás lo desperdiciarán en un humano pero eso es no hay nada que podamos hacer no es tan dramático no se morirá ni nada de eso digo, eso pasará eventualmente solo que ahora no pero si a la larga y no es tan larga la verdad como que mucho más rápido que si no tuviera un pulmón vitrio lo siento no es posible tiene que haber algo que podemos hacer bueno no soy médica ni nada que se lo parezca pero conozco a alguien que conoce a alguien que si lo es creo o el rumor de que alguien anda curando a las personas en ceniza ¿ceniza? la capitulada original de Cinder antes que de la guerra civil cinderiana ubicada cerca de la gran fragua sí ese es el lugar están aún peor que nosotros se oye como un gran plan vamos después de mi siesta Christopher debes quedarte a descansar Zaz iremos a ceniza y buscaremos una medicina ya ha sido muy amable con nosotros podemos cobrar contigo para que cuides a Christopher hasta que regresemos te pagaremos por la maletía ya me está bromeando si van a ceniza no se me discute que iré con ustedes Haru tenemos un nuevo personaje Zaz ¿yo? digo, sí, yo lo cuidaré uno de nosotros debe quedarse al cuidado supongo que como su mentor esa carga recae en mi como que vale Zaz se ha unido perfecto otro logro bingo inusual tío y es común ¿no? prefiero inusual es raro pero porque la gente no habrá llegado es capaz de entrar en el combate ah espere verás hace unos años que se vive por mi cuenta en esta ciudad aguanta Christopher lo veremos pronto te lo prometo vale ehhh ¿dónde debo ir tío? estamos ante una situación necesitamos encontrar otra se ha curado algún modo faltamos hasta ceniza vale ceniza es la zona principal digamos ¿no? y aquí ahora en la plaza nos vamos a tener que encontrar alguien para que nos explique cómo funciona Zaz ¿no? no 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 sé tío es raro es raro cuanto menos son muy elevadizos se pueden elevar si fuese necesario se puede deducir la ciudad tiene una actividad geothermal muy alta estos puentes podrían haber sido usados para evitar que la lava desborde sobre la ciudad pero se ve que no se usaron en mucho tiempo ah te aseguro que no después de todo lo sucedido en ceniza la gente dejó de usarlos la lava fluía siempre hacia ceniza lo que podía cinder fuera de peligro así que lo dejaron así parecía lógica de la situación actual no, no lo es aún hay personas en ceniza no tienen derecho de hacer eso así es cinder y las cosas solo pueden peorar así que preparen sus armas uff voy a guardar voy a guardar el registro voy a guardar el registro y voy a dejarlo por aquí gente así que el próximo vídeo los dos o tres próximos vídeos van a ser en cinder vamos a darle cañita y nada muchas gracias a todos los que le dais apoyo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y 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